La Siguiente Estación La Distancia Lo Hizo Gris La Lluvia Moja Esta Canción Que Hoy Te Escribo Para Ti Y Aunque Pasen Los Días Y En Primavera Y El Frío Sigue A Mí Cuento Las Horas Que Quedan Por Verte En Un Amor Me Duele Estar Sin Ti Aunque Estemos Muy Lejos Lo Que Sentimos No Morirá Aunque El Tiempo Sea Lento Yo Seguiré Esperándote En La Siguiente Estación Tantos Momentos Junto A Ti Mil Historias Que Escribir Y En Cada Página Verás Que El Cuento Lo Termina Aquí Y Aunque Pasen Los Días De Mi Memoria No Te Puedo Volar No Te Puedo Volar Las Horas Pasan Muy Lentas Y A Te Necesito No Puedo Estar Sin Ti Aunque Estemos Muy Lejos Lo Que Sentimos No Morirá Aunque El Tiempo Sea Lento Yo Seguiré Esperándote En La Siguiente Estación Mientras Te Escribo Esta Canción Voy Buscando Palabras Tantos Momentos Junto A Ti Tantos Momentos Junto A Ti Mil Historias Que Escribir La Lluvia Moja Esta Canción Que Hoy Te Escribo Que Hoy Te Escribo Para Ti Aunque Estemos Muy Lejos Lo Que Sentimos No Morirá Aunque El Tiempo Sea Lento Yo Seguiré Esperándote Yo Seguiré Esperándote En La Siguiente Estación Mientras Te Escribo Esta Canción Voy Buscando Palabras Para Sentir Que Estás Aquí Llevarte Dentro De Mi Y Y Y Y Y Y Y Gracias, muchas gracias.